Y verdad, tenemos un buen invitado, un gran invitado para que esté con nosotros aquí previo a su lucha con los mamitos en WWE. Sí, y a platicarnos de lo que es esta etapa y pues empezando prácticamente tu carrera. Hijo de dos caras, bienvenido por primera vez a Tercera Caída. Chicos, muchas gracias por invitarme al programa. Es un tremendo honor estar aquí. Y pues vamos a platicar, vamos a echar el chisme, ¿no? Pues de entrada tienes un peso muy importante. No, en toda la familia, ¿no? En la familia y en la máscara y sobre todo en una etapa en la que tu padre está en el retiro. Sí, de hecho yo tomé el nombre del hijo de dos caras. Todo se da porque mi padre anuncia su retiro. Entonces al retirarse él pues queda el nombre, ¿no? Queda solo porque gracias a Dios mi hermano está yendo tremendamente bien en WWE. Entonces al dejar ese hueco mi padre le digo, oye, ya acabé mi carrera porque era lo que él me pedía como requisito para que yo pudiera ser luchado profesional. Entonces le dije, oye, ya acabé mi carrera, ya por fin puedo luchar. Y me dice, haz lo que quieras, ¿no? Entonces ya al tomar yo el nombre de dos caras, yo lo primero que hice, así la primera vez que usé la máscara fue ponerme en forma física tremenda. Así dije, si voy a hacerlo, voy a hacerlo bien, como lo hace la familia. Y gimnasio, yo siempre he sido un chico de gimnasio, ¿no? Pero obviamente como hacía el deporte a nivel amateur, pues obviamente no me importaba como tanto la dietita y así, ¿no? Pero entonces era un chico grande en lucha del coromano, entonces no tenía la necesidad de cuidarme, ¿no? Al hacer el cambio profesional, pues es lo que uno ve aquí es el físico y lo que mi familia les ha dado, aparte de gran calidad luchística, es un físico impresionante, muy buen físico. Entonces yo lo que hice al tomar el nombre de mi padre es trabajar en mi cuerpo, que es lo que he hecho estos meses y venga, todo ha dado su resultado y aquí estamos dándole. La gente ubica perfectamente a dos caras, tu padre Alberto del Río, tu hermano, tu tío Mil Máscaras, psicodélico, tus primos, tus tíos. Vamos a ver algunas imágenes de lo que ha sido el desempeño en los últimos meses, desde 2013 ya tenías algunas presentaciones. Y hablar de WWL es hablar de esta empresa que te está dando una vitrina importante para alternar con estrellas y tener oportunidades interesantes. Estuviste presente en la Arena López Mateos, ¿no? Sí, mira qué padre, no me había tocado ver la oportunidad de checar el video con mi papá. Estuvo muy padre, muy emotivo, en realidad, guau, así me llena de sentimientos. Ya sé, ¿cómo se dice? ¿Glust Pumps? La piel china, la piel chinita, se me pone la piel chinita al ver la última lucha de mi padre. ¿Y con los rivales de tu padre? Claro, claro, en especial con Canek. Yo al ver estar enfrente de Canek dije, ¡ay, qué ganas tengo de darte una paliza! Porque obviamente, pues yo de niño crecí, pues yo era niño del toreo y después me convertí en el consejo, pero yo crecí en el toreo y pues yo recuerdo mucho las luchas de mi papá, Canek, en especial recuerdo una máscara contra máscara de... Bueno, era una triple amenaza, era Yamato, mi papá. Mira, ahí estaba que me comentabas que lo pegué, ¿no? Sí, el psicodélico, ese suplex. Yo recuerdo a mi papá en ese triangular de Máscaras de la Muerte, era Yamato, mi papá y Canek, pero recuerdo que Canek llenó en sangre a mi papá. Y en realidad recuerdo mucho esas imágenes de mi papá con la máscara de Yamato en la mano y así rojo, así el equipo era la azul turquesa, pero así en realidad cómo quedó mi papá era azul, era totalmente rojo, así la máscara, la malla, todo en la roja. Entonces en ese momento que estaba enfrente de Canek, le dije, ¡ay, te voy a poner! Bueno, pues sí, es que tú creciste, igual que tu hermano Alberto Lurío, creciste viendo a tu padre en las arenas, en el torero. Te lo digo así, yo desayuné, comí, cené, lucha y cuando no lo comí, no estaba, lo pensaba, ¿no? Entonces yo en realidad crecí siendo... Yo me tardé mucho en ser profesional porque yo me hice un... Yo lo pongo como... lo digo en mis palabras, yo me hice un guerrero en realidad. Yo me... al crecer, al ver a mi hermano mayor hacer tanto tiempo, lucha de Cormana, y él jalándome así de, oye, ¿quieres venir? Y yo por estar con él, por estar con mi hermano mayor, pues sí, claro, vamos. Y no, me ponía unas friegas y todo el que me ponía enfrente me... Era mucho mejor que yo porque yo era un chico, yo era apenas un chico. Pues me ponía unas rastrizas y esas rastrizas se las dijeron que al otro día me parara y decía, ¡ay, en verdad lo quiero hacer o no! ¿Cómo no? Así es bien divertido, ¿no? Entonces era que yo tomé camino de hacer lucha de Cormana, después de hacer lucha de Cormana. Sí, siempre, hasta la fecha, si yo hasta la fecha voy a prepa tres algunas veces a hacer lucha de Cormana porque es mi forma de ser, es mi forma de ser, de seguir siendo un guerrero, seguir, como yo le digo, el bushido, el camino del samurái, así ser siempre peleando, seguir creciendo, absorbiendo otras técnicas. Ahorita te digo, a mí me encanta hacer jiu-jitsu brasileño, me encanta hacer maotai, lucha de Cormana, estoy viendo ahorita con otro amigo polaco para hacer kraft maga, entonces sí traigo como esa onda del guerrero bien, bien marcada, en especial lo de ser un guerrero azteca, ¿no? Claro. He estado investigando un poco para ver por qué hay una técnica de pelea azteca, de combate azteca, entonces también he estado metiéndome un poco para envolverme más con más técnicas, más habilidades. Sí, tuviste ya la oportunidad también de alternar con tu tío, si no me equivoco, en la Arena Coliseo de Monterrey, con Mil Máscaras. Sí, fue... Una batalla muy interesante, a ver si puedes ver cómo te sentías en la Arena Coliseo, yo creo que había nervio, ¿no? De estar... Sí, fue bastante emotivo, el estar a su lado sí fue como cumplir uno de los sueños, ¿no? Yo he tenido como... Tengo muchos pendientes, como le digo, en la lucha, uno de ellos era estar al lado de mi padre, otro al lado de mi tío, obviamente otro estar al lado de mi hermano, espero que eso se cumpla pronto. Y digo, en realidad yo busco estar con los mejores y si se puede con las leyendas mejor, ¿no? Yo busco hacer mi nombre grande a través de grandes luchas y no de agarrar el YouTube y sentarme a grabarme, ¿qué cómo, no? Y esa noche fue contra los Dinamita. Sí, 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 fue con Sin Caras Junior, fue el señor Chucho Reyes. Y con Universo. Universo, el señor Andrés, que son muy buenos rivales, duros, 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 duros. ¿Esa fue tu presentación en México? Bueno, ¿habías estado en Saltillo? Fue primero en Saltillo, de hecho mi debut fue en Saltillo. Estuvo muy curioso porque mi tío ese día yo agarró mi cojo y tengo unas palabras y él dijo que también una de las... de su debut, luchando, luchando, no sé si como en Máscaras o que onda, lo hizo en Saltillo. No sé si... Yo antes de agarrar el nombre del hijo de Oscar, estuve unos cuantos meses con otro nombre obviamente para ver si cómo me sentía en el ring, si en realidad era lo mío, si en realidad lo quería, qué tanto lo quería. Entonces llegó el momento que dicen, hombre, a mí me encanta esto, así... Yo no es que haya perdido el tiempo en la escuela, no, para nada. Yo ese fue mi trámite para ser luchador y obviamente es mi base, así si me lastimo, si pasa algo. Yo tengo mi carrera, yo soy médico veterinario, veterinista, de hecho ahorita estoy haciendo mi segunda carrera que estoy estudiando mercadotecnia. Entonces, la verdad, yo siempre he buscado prepararme, así, prepararme tanto aquí como acá, ¿no? Entonces, creo que es la única forma para llegar al éxito, así como lo obtuvo mi tío, ¿no? Mi tío es una persona tremendamente culta, así, bien letrado, súper letrado y aparte de toda la vida de entrenamiento físico fuerte, ¿no? Ahora, la idea es seguir como estelar en el nombre de dos caras. Sí, claro, yo el día que me pongan en una segunda lucha me retiro, así de simple. Y no es por denigrar a los de la segunda lucha, sino es que yo respeto el nombre que tengo encima. Entonces, yo no me puedo ver en un lugar que no sea semifinal o estrella, porque simplemente mi padre lo fue, mi hermano lo fue y yo lo soy. ¿Le prometiste a tu papá algo con este nombre de Óscar? Le prometí muchos cambios, le prometí muchos cambios, porque son de mi familia, yo soy como el chile, yo lo puedo decir así, como la oveja negra, por decirlo, siempre he sido como más rebelde, obviamente el menor. Entonces, yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Que lo que yo te prometo, así, que nunca va a pasar, así que te juro por mi vida que nunca va a pasar y que el día que pase yo dejo esta máscara y dejo el nombre, es que yo no voy a dejar caer el nombre, a mí no me vas a ver en una semifinal. O sea, obviamente estoy de acuerdo si estoy en la primera o segunda lucha de un cartel de aniversario de la Arena México, ¿no? Eso totalmente lo entiendes. Hasta en un cartel como ahorita que va de WWL, de World Wrestling League, que lo ves el show y el show está tremendo, o sea, trae campeonatos de pareja, trae superestrellas internacionales, o sea, está tremendo en realidad. Yo todavía en algo así me podría llegar a ver en el zoom, porque es un cartel que se entiende, ¿no? Pero sí es van X o Y persona, así, y me ponen a mí en la primera o segunda, ¿no? ¿Sabes qué? Discúlpame y discúlpeme y en verdad no quiero depender a ningún compañero, pero yo respeto lo que tengo encima y lo respeto demasiado. Entonces, por eso mismo yo no me puedo dejar caer así. Por eso mismo fue la decisión de hacer un físico, así, de ponerme a trabajar. Yo era un chico que diario iba a hacer pesas, ¿no? Pero ahora, ¿cómo desayuno pesa? Me levanto, corro y me voy al gimnasio. La dinastía tiene mucha energía. Exacto, sí, sí, tengo bastante energía, pero ya cambio, mi forma de entrenar ya es totalmente diferente. Repasamos si quieres la cartelera, porque lo has señalado, es un gran cartel lo que trae WWL, tanto a Veracruz, a Puebla y a México. Grandes estrellas, Carlitos, los mamitos, vienen a exponer el campeonato. Tú tienes la gran oportunidad con tu primo de convertirte en campeón mundial de parejas. Yo le digo los bobitos, si no, le podría cambiar por muchas mil cosas, ¿no? Porque así son los muchachos, nada más son como ver un árbol enorme, ¿no? Nada más hay que cortarle bien la raíz para que caiga. Sabu y X-Fly, combinaciones muy, muy interesantes. Tremendo, ¿no? Sabu, X-Fly, wow. Demon contra Monster Pain, contra... Tiene una buena racha ahorita Monster Pain. Sí, sí, Monster Pain que en algún momento estuvo en WWE en contra de Blue Demon Jr. por el campeonato mundial. Y además se unen Carlitos y Chavo Guerrero en contra de Juventud Guerrera y Ricky Marevill. Vamos a hacer una pausa, continúa el hijo de dos caras con nosotros en este programa de Tercera Caída. Así es que no se despeguen y volvemos con más aquí a través de 13 Deportes. Estamos de regreso aquí en Tercera Caída. Gracias por desvelarse con nosotros, o bueno, si se nos ve por internet, pues a la hora que usted esté dispuesto a ver Tercera Caída. José Manuel, la semana pasada, hijo de dos caras, hicimos una convocatoria para una votación. También nominamos a 15 luchadores mexicanos para ver quién era el que mejor desempeño tuvo en el 2013. Y bueno, vamos a agradecer primero a la votación, todos los que votaron y vamos a ver los resultados, los porcentajes de la votación. Aquí está, al lugar 15 el Rey Escorpión, en 14 Golden Magic, en 3 el Rayo de Jalisco, 12 Dynamic Black y en lugar 11 quedó el hijo del perro aguayo. Ahí están los porcentajes de la votación que tuvieron. Muchísimas gracias a todos los que votaron. Décimo lugar quedó Titán, noveno Flamita, octavo Joe Lider, séptimo el Trauma, segundo, sexto Blue Demon Jr. Todos fueron nominados por los logros, campeonatos, máscaras, cabelleras, giras en el extranjero que tuvieron en 2013. Lugar 5 Fénix, 4 Tejano Jr., 3 Ricky Marvin, 2 La Sombra y velo parejo, 19 contra 13 el primer lugar y lo que eligió el público de Tercera Caída como luchador del año, Alberto del Río. Sí, fíjate que yo creo que votó el hijo de dos caras, dos caras. No, no me dejaron votar, ni siquiera me llegó la invitación. Y bueno, en el tercer lugar estaba empatado Ricky Marvin y Tejano, el mismo porcentaje, empataron en el número de votos y bueno, destacado La Sombra, impresionante lo que ha hecho, pero del Río pues es que está en el tope del mundo de la lucha. No, pues es que él trae todos los reflectores, como mexicano él es el que trae los reflectores en el ámbito luchístico, entonces, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor representante que un heredero digno de la lucha libre mexicana como es Alberto del Río. ¿Esa es tu idea? ¿Emular lo que ha hecho tu padre? ¿Emular lo que ha hecho tu padre? No, 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 mi idea es superarlo, es hacer cosas muy diferentes a ellos. En realidad, por eso es el cambio de máscara tan drástico. En mi look, lo van a ver, digo, en las primeras presentaciones usaba la butarga como estilo amateur, por la costumbre de usar la butarga de amateur, ¿no? Igual yo no uso botas de lucha libre, yo uso zapatillas porque me es muy incómoda la bota, ajá, me es muy incómoda la bota de lucha libre, no me da como tanta elasticidad y lo fácil que es hacer las cosas para mí con la zapatilla, ¿no? No, para mí, en realidad yo quiero superarlos, pero quiero superarlos en el ámbito más que nada luchístico personal. Yo tengo una deuda conmigo de estar, pues de menos una temporada de seis meses en Japón y quiero estar así. Hace rato estaba viendo los cortes que pasaban de New Japan y estaba, wow, es increíble, le decían chicas, y es que yo creo que puedo encajar perfecto en ese estilo que es fuerte, recio, porque me divierte tanto, así, la lucha fuerte, ¿verdad? Sí, el recibir un buen ámbito, sí, claro, recibo toda esa, ajá, 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 vamos por otro, ¿no? Te levantas y dices, va, va, es, yo soy muy fan de Dragon Ball, de hecho, de Goku, y también me baso mucho en eso, de buscar siempre pelear con el más fuerte, aunque me vaya a ganar, ¿no? Pero siempre voy a aprender algo y va a llegar el momento en que yo voy a ser igual de fértil, lo voy a, lo voy a, lo voy a ganar. Oye, rápidamente platícanos, ¿qué modificaciones, cómo estilizaste y por qué la máscara de Óscar? La máscara, yo lo que decidí en un principio fue que también le dije a mi papá, yo le dije, yo tu máscara la voy a desbaratar un poco, pero, jajaja, pero ten en cuenta esto, la esencia siempre va a estar, a lo que voy de la esencia es que yo no voy a ponerle ni un pico por acá, ni un cuerno. ¿El estufo del Toluca? Eh, pues, pues, yo también le voy a Toluca, entonces, o a Hermia Azulgrana del Barça, porque vamos al Barcelona, entonces, cosas así no, no, no me desagrada, ¿no? Una de mil, pues no pasa nada. A lo que voy es del diseño le voy a dejar siempre la esencia, lo que son las dos cabezas, alas, patitas y la cola, ¿no? Tengo, ahorita estoy trabajando con un colectivo de arte que se llama The Flow, que es un colectivo de arte urbano mexicano, pero que está en Los Ángeles, entonces, tiene oficinas aquí, en Guadalajara, en varias partes del mundo, y son unos chicos tremendos, son artistas increíbles, y yo tengo la amistad muy fuerte con ellos, ¿no? Entonces, yo al tomar el momento de decir, voy a ser el hijo de dos caras, eh, yo había hecho una máscara, yo había dibujado una máscara, ¿no? Y me dice mi amigo, el diseñador, bueno, de hecho, él es un muy buen grafitero mexicano, me dice, oye, si te la diseño yo, porque está bonita tu máscara, ¿no? Pero creo que podemos hacer algo más padre. Y digo, ay, pues te tardaste, ¿no? Y pum, me dio esto, ¿no? Y dije, guau, está increíble, desde que lo vi, y dije, guau, porque es como un fénix, y yo desde muy chico he traído una onda de fénix, entonces, me encantó, y dije, pues, la esencia ahí está, las dos cabezas, las alas, colita, patitas, y así, ¿no? Este no, este es mi molde base, pero pienso sacar la primera de mi papá, la de la carita sonriente y la carita mala, a mi estilo, o sea, locura total. Muchas gracias, hijo de dos caras, por haber estado con nosotros, ya se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Y ojalá que cumplas todos tus retos este 2014. No, muchas gracias, gracias por la invitación, amigos de Tercera Caída, no se pueden perder el show, por favor. Claro, claro, y vamos a estar en la gira de WWL, también mandarle un saludo al monje, no se nos olvida, su buen compañero y amigo. Pero antes de que se me olvide, sí, rápido, WWL, no se pueden perder esa pelea de campeonatos, porque vamos a tumbarles esos campeonatos a los mamitos, y se va a quedar ese campeonato en México. Pues ahí estaré ese duelo que tienen contra los puertorriqueños. Gracias por haber estado con nosotros, y pues no se pierda, Tercera Caída, nos vemos la próxima semana. Sí, nos vemos la próxima semana, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, mucha más información. Gracias a todos los que votaron por la encuesta, Alberto del Río, el luchador del año, aquí en Tercera Caída. Gracias.